GALA CULTURAL ¿Qué ella estudió para eso? Bueno, es que yo creo que es eso y muchas cosas más Esa es una profesión Entonces como que a uno le pegan algo y ya ahí no De hecho uno tiene no un apellido sino dos ¿Por qué no va a tener dos o tres oficios y haberse dedicado a muchas cosas a través del tiempo? Déjame provocar que tú sabes que hay una liga de infancia y España muy peligrosa Igual, igual, hoy también nos acompaña pues Julio Boden Que como sabemos es el presidente de la asociación de galeristas Igual el amigo nuestro De toda la vida De muchos años, artista, plástico Mario José Que no Guillermo Que sí, que Mario José Que no pero junto Mario José Ángeles Mario José Ángeles Sí, ese es un nombre artístico Pero bueno, con ellos pues La pretensión es pasar un poco de balance Al año 2017 En relación a las artes visuales Y naturalmente Deberíamos comenzar Pues Haciendo un poco de apología De Nuestro querido amigo Tony Capellano Sí, sí, sí Puesto que sin duda La noticia Más reciente Ayer De su fallecimiento De su fallecimiento Y Y por lo tanto Una gran pérdida También para Él que no era solo él En su individualidad Fue parte de una generación De pintores dominicanos Que buscó su propio espacio Y que en el caso de él Y que en el caso de él ya maduro Pues lamentablemente Nos deja quizá cuando Ya estaba en condiciones De producir bastante más Por aquello de que Los artistas Según supe En realidad Se vuelven más productivos Mientras más viejos Son Así es Así es Y bueno Doña Delia Doña Delia Usted escribe un texto Tan hermoso Que se me aguaron los ojos Sobre Tony Capellano En las redes sociales Bien Francamente Es una noticia Que ha sacudido El mundo Artístico En el marco De la amistad Y de la fraternidad Porque Tony Capellano A través de los diferentes Momentos Que nos da la vida Para encontrarnos Desencontrarnos Volvernos a encontrar Siempre ha mantenido Un hilo De simpatía De cariño De afecto Y de comunicación Con todo el mundo Tony Capellano Es un artista Que fue motor En la generación Del 80 La generación Del 80 Es inmensa Tiene muchos artistas Pero Tony Capellano Fue el renovador De la poética Visual De esa generación Del 80 Creando Nuevas Direcciones De cómo Y para qué El arte Ese cómo Y para qué El arte Se desplazó Del campo Ideológico Y político De la generación Del 60 70 Hacia la expresión De nuevas poéticas De la concientización Humana La violencia Contra la niñez La inmigración El reencontrar La memoria Colectiva Y dentro De toda Esa etapa El diálogo Posible Con el pensamiento Y la intelectualidad De la dominicanidad No es una casualidad De que yo conociera A Tony Capellano A través de sus grabados De compadre Mon Perdonen que estoy un poco Emocionada Yo he sido Una admiradora De Manuel del Cabral Y lo sigo siendo Y realmente Cuando yo vi Esos grabados De Tony Capellano Me acerqué a él Me acerqué a su taller Tony siguió siendo En la vida Un artista Veemente Y un artista Con un nivel De autorrespeto A su persona Y a su personalidad Con una clara Determinación De defender su espacio Y su pensamiento Y eso es Admirable Ahora El artista Todos hemos tenido Diferentes Diferentes Momentos Y etapas De intercambio Con él Porque él ha producido Y se ha implicado En situaciones Muy diferentes La personalidad De Tony Es inmensa Hay una personalidad De Tony Para los poetas Hay una personalidad De Tony Para los personajes Errantes Del conde Hay una personalidad De Tony Para los personajes Errantes Del malecón Hay una personalidad Para los buhaneros Y hay una personalidad Para Digamos Digamos El arte conceptual Los renovadores De medios Y etc La personalidad Que yo conocí De Tony Es El Tony Fusional Con los lenguajes Y fue la experiencia Que yo he vivido En la exposición Universal De Sevilla En el espectáculo Que hemos montado Memoria Insular Con la voz De Xiomara Fortuna La puesta En espacio Escenográfico Por Tony Capellano Hemos pasado días Inolvidables Esto fue en el 92 En el 92 En la SPO Universidad de Sevilla Fernando Telvander Era el comisario técnico De la delegación dominicana La señora Vaquero Y fuimos tan felices De presentar Ese espectáculo En el Cabellón De las Américas Con esa alegría Esa risa Esa chispa maliciosa De Tony Que siempre se me quedará Y después Con el tiempo Lo conocí también En Amsterdam Estando él becado Y viviendo un año En talleres De una fundación Que le recibieron Acompañado también Por Pascal Mecariello Que también fue recibido Entonces Quiero decir también Que dentro de esa generación Del 80 Lo que yo guardo De Tony Capellano Es que fue capaz De compartir Compartir un grupo Con Belky Ramírez Con Jorge Pineda Con Pascal Mecariello Un grupo Donde todos Pudieron pensar Existir y ser Dentro y fuera del grupo Y eso es excepcional Para los artistas El colectivo Perdón Quintapata No, antes de eso Y después Quintapata Pero antes de eso Ellos eran Inseparables Compartían sus Investigaciones Sus inquietudes Y todavía hoy En las últimas fotos Que tú ves Que nos han mandado Todavía están ellos juntos Todavía Son amigos Son hermanos Entonces Es un duelo De la familia Artística Y quiero repetir Lo que nos ha permitido Tony Raful Es La transversalidad De los lenguajes En la obra Y considerar Que dentro De las artes visuales Del arte conceptual Hay conciencia Hay conciencia Mucha Conciencia Y hay poética Y hay muchos artistas Con una mirada Crítica Sobre su sociedad Exactamente Eso es lo que yo guardo Sobre el devenir Del arte Mario No sé Como tú eres El más joven Su capacidad Creadora Su capacidad Múltiple Hay que resaltarla Sobre todo El artista Que es capaz De crear De la nada Haciendo De su obra Entiéndase Una obra A partir de los desechos Convertirla Ya esa es una posición Obviamente Ya esa es una posición Política La excusa De que no hay dinero De que no tengo dinero Es cuando se evidencia Realmente la capacidad Y el talento De un artista Histórica Capillán Obviamente Fue un maestro De lo que significa Convertir Todo en oro Eso es lo que se llama Lo que conocemos Como alquimia Así es Y yermo Convertirlo en oro Convertirlo en oro Algo que no tiene valor Convertirlo en oro Como las peinetas Entonces si no Y las chancletas Y los desechos Las chancletas Los desechos La exploración De materiales Extra pictóricos Obviamente Y fue muy arriesgado Y fue valiente Obviamente Yo pienso que Tony Tiene una particularidad Y es que yo lo considero Desde mi punto de vista Y eso lo razonaba anoche Después de esta noticia Tan estremecedora Yo lo considero Como un gran pionero Un gran pionero Que se atrevió Que se tiró de pecho Sabiendo que no tenía Que no iba a tener Respuestas Económicas No había una respuesta Económica Con lo que iba a hacer Que era anti-establishment Sentía Y se atrevía Por eso Por eso hay una palabra Bellísima De Marta Rivera Que ella aprendió a romper el miedo Que él le enseñó A no tener miedo A eso iba Tony No solo a ella Enseñó A sus compañeros De su generación A atreverse De manera que él Rompió esquemas Trilló el camino Y ahí están Ahora esta nueva generación De artistas Extracontemporáneos Diría yo De artistas Que se atreven Que hacen lo que sea Y tú le preguntas Y fácilmente Te dicen Gracias a Tony Es decir que Tony Tiene un extra No solamente como creador Y tiene algo Sino como un facilitador Y algo bellísimo En su personalidad Es decir Él podía simpatizar Acercarse Compartir No compartir Él no tenía broncas Y reñas con nadie Con yo Eso es increíble Un carácter Con nadie Era Por eso Era muy abierto Era muy abierto Y tenía esa fuerza De su propio ser Mira Que eran suficientes Sí, sí, sí Confianza en sí mismo Sí Lo que debe poseer Un artista Y un creador Son de esa gente Que uno conoce Dice Ese está acompañado De sí mismo Exactamente Sí, sí, sí Ayer escuché Un trocito De un pequeño Una pequeña entrevista Que le hicieron a él A propósito De un desalojo Ah, sí, sí Yo viví ese proceso Cuando En el parque independencia Sí, cuando Cuando escuché Ese trocito Donde decía Con mucho amor Eso fue lo que vi Yo vi mucho amor En su forma De manejarse Si no Si me quieren Si no me quieren Dejar aquí Que tengo 60 años La familia aquí Bueno, pues Que no me dejen Pero que Me busquen una alternativa Y te lo decía Con esa paz Sí Con ese Con ese calor humano Sí, sí Que conmovía Y si su obra Era así Era un Tony Capellán Completo Claro ¿Cómo impactó? Usted como galerista Ya me voy ahí Voy a hacer Acopio de su oficio Como galerista Estos artistas Digamos Contestatarios Explorativos Haciéndose preguntas No respuestas Sin más preguntas Y en cada trabajo Preguntas nuevas ¿Qué pasa? ¿Cómo lo recibe Ese mercado Que usted conoce? Bueno Un galerista serio Voy a ser honesto Al final Tiene que ser un artista Y tiene que ser Un aliado De los artistas Así es Mi 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 visión Por ende Yo a los artistas Los veo Como colegas He aprendido A verlos Como colegas Cuando simplemente Comprar en dos Y vender en cuatro Se cae No voy a hablar De galerista serio Sino El galerista ideal Vamos a hablar Es decir Que cuando tú eres Un aliado De los artistas Como quien dice El precio no importa El mercado no importa Tienes que entenderlo Tienes que comprenderlo Tienes que aliarte A su necesidad Es un ser humano Que necesita Ser escuchado Que necesita En un momento dado Un apoyo económico Que necesita En un momento dado Expresarse Y se expresa A través de la tela Y tú tienes que responderle Porque él llega A donde ti Enseñándote Esto es lo que hay Puede gustarte O no gustarte Pero no puedes descalificarlo Y entonces El galerista Tiene tendencias Al igual Está el galerista Que trabaja Con el arte Clásico Está el galerista Que trabaja Con el arte Contemporáneo Conceptual Otro que son muy Con la gráfica Y tiene sus gustos Pero no tenemos El derecho A descalificar a nadie La propuesta De Tony Capellán Junto a la de su grupo Que tiene líneas Similares Es una propuesta Que en la parte Mercadológica Quizás no es La más Sin embargo Ha ido tomando Se ha ido Posicionando De una manera tal Que ya El respeto Habla por sí mismo Ya cuando uno Llega a respetar Esos artistas Inmediatamente Su obra Coge valor Independientemente De que no sea Una obra comercial Y me considero Así un aliado De todas esas propuestas Y Tony Capellán Por supuesto Para mí Es el pionero En el país De esa De esa línea De pensamiento Y línea de expresión Esa manifestación Las instalaciones O sea Uno de los aportes Grandes Que hay que señalar Dentro de lo que fue La carrera De Tony Capellán Es esa categoría Específicamente Que en cierta forma Era desconocida En la República Dominicana Las instalaciones Y en la partir ya Como dije anteriormente De materiales De desechos Convertirlos En una obra De arte En valor Son de los aportes Que verdaderamente Debemos señalar A la hora de hablar De Tony Capellán Y pienso Desconocedor Un tanto Que él Tiene también Un Unos créditos En el desarrollo De la serigrafía artística Lo tiene Belkis Por igual El grabado Sí, obra El grabado Y el de las instalaciones Pues claro Y tú mencionabas Delia Algunas Solo algunos Realmente Son muchos Los de la generación De los ochenta Que se mantuvieron cerca También por igual De De Tony De Tony Sí, yo creo que Ese que Él Que era de su círculo Íntimo Por igual Raúlito Recio Nelson Ceballos Sí, porque Tony Dio La confianza Del atrevimiento La ruptura Del miedo Y Aportó Algo muy importante Para El arte contemporáneo Y para el arte conceptual Es que Un artista Piensa Un artista Piensa Un artista Se nutre De todo lo que sucede A nivel universal Y ese artista Se implica En Los sucesos humanos De la sociedad Entonces Ya Cuando él Entra En El arte De recuperación De reciclaje ¿Qué es lo que Él recupera? Él recupera El objeto Pero él Recupera La dignidad Societal ¿Cuál es la dignidad Societal? Los señalamientos De las pérdidas Humanas De los Both people Cuando sale esa obra Todos sabemos El drama De los balseros Sí El drama De los yoleros Cuando él Recupera ¿Qué nos está diciendo? De lo que hoy Tantas fundaciones Están intentando Trabajar Para señalar La contaminación De ese mar maravilloso Que es el mar Caribe ¿Qué hacemos con eso? Y él Justamente Le entregó A la generación Que El arte De recuperación Es La recuperación De la dignidad Societal En la factura De Tony Capellan Pero Guillermo Son tantas las cosas Que hay que decir De Tony Que es obvio Que este país Necesita Con el tiempo Hacer Un coloquio Póstume Sobre Ese aspecto Sobre Ese artista Y rendirle De manera Póstuma El espacio Museográfico Y el espacio Crítico Que necesita La memoria De las artes Visuales Dominicanas Post-80 Considera este espacio Como Como idóneo Para que Se produzca Esa reflexión Claro Y ahora Ya bueno Pasando un poco Esta trágica página ¿Cuál es el balance Yo Soy una persona Que pienso O sea Soy muy positivo Y muy Optimista Pero también Honestamente Me creo que siempre Las cosas están bien Esa parte también Me gusta de mí A veces me señalan Pero para ti todo está bien Bueno Es mi personalidad Y es porque Yo tengo una frase Que digo Lo mejor es lo que pasa No hay con qué Lo que pasó Y vamos a ver Cómo a eso Le sacamos provecho Esa es una muy buena actitud Y entonces Yo pienso Que por ejemplo Este año 2017 Para mí ha sido maravilloso En este año Asumí la presidencia De la Asociación De Galerías de Arte De la República Dominicana Hemos estado trabajando Como siempre En Los circuitos De galería Evento Yo diría Que no tiene comparación Claro está Que podría estar Más apoyado Por los estamentos Gubernamentales Pero independientemente De eso No tiene comparación Porque es una propuesta De una cantidad Grande De propuestas Artísticas Propuestas De artistas En las diferentes Galerías asociadas Y también En los diferentes Espacios alternativos Aunque no sean Socios de AGA Es decir Que hacemos unos recorridos Por todo Durante los meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Que los resultados No se hacen esperar La gente siempre está Atrás de dónde Cuáles son Se vincula Y va Aprendiendo A apreciar el arte La gente Le tiene miedo A entrar a una galería De arte Porque cree que todo Aquí hay que comprar Obligatoriamente Y no es así Y entonces Con estos circuitos De galería Hemos enseñado A la población Y a los ciudadanos A que se puede visitar La galería Disfrutar del arte Ver el arte No hay que poseer Para sentir Claro Claro Tú simplemente En pocas palabras Porque ya no Estamos contra La pandemia A mí concierne Comenzando Por el Centro Cultural De España Con una exposición De fotografías Con grandes fotógrafos Hasta mi participación En Inglaterra En Nueva York A través ya De revistas Y publicaciones La exposición Imaginación Imaginación Empapelada En Santiago En el Centro de la Cultura De Santiago Como se puede ver Un poquito ahí Aquí estamos viendo Fotografías Junto a Ernesto Rodríguez Raúl Morilla Más recientemente En el Centro Cultural Baveque También Junto a Orlando Minicuchi Danilo de los Santos Y otros grandes artistas O sea que no puedo Quejarme del año Que he tenido Ha sido un año Fogoso Prolífero Como siempre Con ocho Diez actividades Aproximadamente Que hago cada año Ese ha sido Realmente Pero prométenos Venir Venir a contarnos Lo que hay Para el Un poquito más 2018 Más adelante Queda la invitación Hecha Bueno Yo creo Que el 2017 Ha sido confirmando Que las artes visuales Los artistas visuales Dominicanos Trabajan Tienen mucha producción Hay una producción Extraordinaria Más sin embargo Necesitamos Institucionalización Ambición Ambición De representación Internacional De las artes visuales Dominicanas Quiero señalar Lo siguiente Quiero señalar Lo siguiente Se está pensando Sobre las artes Se está trayendo Reflexión académica Institucional Y quiero señalar Que la UAS En su escuela De artes visuales Está haciendo Un gran trabajo Es increíble El coloquio Que se ha dado Sobre el maestro Domingo Liss Ha sido fabuloso Como ha sido fabulosa También la exposición De amable Sterling Que nos renueva Que nos trae Todo un puño Y toda una escuela Del dibujo Académico Dominicano Desde la escuela De los maestros De bellas artes Que quiero decir Individualmente Colectivamente Todo es maravilloso Porque este país Es como una especie Yo diría De milagro Tú dices Pero como es posible En condiciones Tan precarias Con recursos Tan justos Para las artes visuales Que haya tantas artes Es que el artista Dominicano Es empecinado Comprometido Trabajador Dispuesto Trabajador Con su obra Y yo quiero decir Lo siguiente Guillermo Villanela Señores Saquemos la ley Del mecenazgo Definitivamente El 1% Y la ley Del teatro Del Ia Blanco Saquemos la ley Del mecenazgo Y señores Y señores Ayudemos A que el museo De arte moderno Sea un museo Con una colección Permanente Razonada Catalogada Y que Todo el público Todo el público Internacional Converja A esa plaza De la cultura Renovada Donde tenemos El único museo De arte moderno De todo El Caribe Por favor Que ese museo Sea un museo Razonado Ojalá Gracias Delia Ojalá Un manifiesto Manifiesto De Delia Ha sido contundente No quiero ese museo Claro Lo queremos todos Claro Nuestro respeto Admiración A todos los artistas Dominicanos Voy a citar A doña Delia Blanco Para despedir Este último programa Del año 2017 Rescatemos Admiremos Visibilicemos La obra De los artistas Dominicanos En todas sus manifestaciones En el teatro En el cine En las artes visuales Nuestro respeto Y admiración Por todos Los artistas Dominicanos El 2018 Será un año Promisorio De renovadas esperanzas De fe En el porvenir Nuestro respeto Honor A todos los artistas Dominicanos El agradecimiento De parte de Cita Cultural Y todo su equipo A todos los que han estado Por aquí En este año 2017 Que han hecho posible Que Cita Cultural Se haya convertido Más que en un espacio De promoción Del arte Sino de visibilización Del arte En la República Dominicana Que como dice Delia Es un arte De mucho trabajo Pezón Y de compromiso Paz A los restos De mi querido amigo Tony Capellán Feliz 2018 168 Bien